¿Qué más te puedo decir? Fuiste una parte fundamental, especialmente en estos últimos dos partidos. Tu relación con el dirigente Lino Rivera, tus expectativas para estos últimos dos partidos después de haber estado la serie empate a tres. Nada positivo, mi hermano. Este es un equipo que estamos totalmente en la mano de Dios y positivo y con fe es la única palabra que entendemos ahora mismo. Ahora recordamos cuando iniciaste, que te integraste, diste tres honrones en dos partidos, luego vino una ligera baja, luego retomaste de nuevo. ¿Qué pasó en ese tramo que no pudiste producir? ¿Cómo, cuándo comenzaste? Lo importante es que somos campeones y es lo que cuento ahora mismo, que tenemos un equipo que pudo hacer el ajuste con Almonte o sin Almonte en el momento y por ese equipo hoy estamos celebrando, gracias al señor. Abraham, felicidades hermano, a celebrar se ha dicho. Gracias. Gracias.